Ah, ya está ¡Pasa, Santino! ¡Eeeeh, fe! Papi, le fueron en el restaurante que voy a ir a hacer una carrera Necesito que pinche al Fercho ¡Mano, la carrera! Pero yo voy al lado suyo ¿O qué? Necesito que pinche al Fercho desde lejos Yo ahorita le paso la pistola con silenciador ¡Pero pilas! ¿Tiene silenciador? Breve, breve, ya voy, breve Sí, 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 sí Tiene pistola con silenciador La rata esta Hermano, ¿me puedo comprar el... ZR380 ¡Uff! El RX7, bro, a ver Man Me puedo comprar una camionetita humilde y el R7 Yo creo que me voy a comprar 290 Más 240 No me alcanza, bro, a ver en la puta quiebra A ver cuánto corre el R7 Hermano, corre 211 kilómetros, pa ¡Uff! Manjar del Olimpo, pa Aunque no puede ser el R7 A ver, uno de por aquí Hermano, esta está muy linda ¿Esta cuál es? La Silverado Pero es que esta tiene dos puestos, loco No me sirve con dos puestos, eh No me sirve, pa A ver, a ver, a ver, a ver ¡Uff! Si le alcanza, pal ¡Hermano, me compro el Titán de Titanes! ¿Ustedes se imaginan la cara de Oscar cuando yo llegue con esto? ¡Ja, ja, ja! Y me alcanza, eh Me quedaría en la puta quiebra, pero Hermano, ¿quién tiene esa camioneta en la ciudad? Pero es que no corre una mierda No corre una mierda Corre 133 kilómetros ¡Santino! Voy, voy, ya va a correr ¡Cisas! Voy, voy para allá Man, es que me estaba viendo una camionetita que me iba a comprar Pero ya voy para allá ¡Mano! ¿Cómo me la compro? Pero mucha demora, mucha demora Voy, 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 voy Breve, breve Gente, no puede ser Siempre me interrumpen cuando quiero comprar la camionetita, brother Ahorita lo compramos, no pasa nada Pero bueno, lo que decía Ayer el padrino tenía una camioneta que es de... Es de seis puestos Sí, sí, es que la Ford es muy linda, brother Sí, yo creo que sí ¿Son esos que pasaron? No me creas tan mierda No, daño el carro No, hombre, eso es todo, mi rey Eh, me voy con él, me voy con él ¿Qué le pasó al Lambo? No, hombre, quedó bien tostado, bro Güey, fue la mejor Ven, ven, ven Vámonos con Oscar, vente, güey Deja este carro aquí A ver, espérame, espérame que no es mío Y lo empó otra vez, ¿cómo pasa? Ah, mano ¡Túbate, túbate! ¡Pere, mierda! ¡Pere, espere, me acomodo, mano! ¡Pere, mano, rápido! ¡Pere, espere! ¡Pere, espere! ¡Aló, aló! ¡Aló! ¡Papis! ¡Papis! No, hombre ¡Papis! ¡Papis, bien! Esta caminata corre mucho ¡73, 24! ¡En 10 minutos estoy ahí! Bré, 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 bré A ver, ya voy Písale, písale, güey Mano, pero ¿y el Fercho? No sé, no sé si haya llegado Ya habían empezado la carrera Ya Sí, ya, mano ¿Y qué pasó? Esto estaba ahí Así te lo pongo Ninguno llegó No, hombre ¿Cómo que le llegaron? En G Voy, 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 voy En G, marqueme G, padrino Está atrás, está atrás Todo derecho hacia atrás, güey Pues espere, que le estoy poniendo algo Espere, allá abajo, ya ha archado Pero písale Písale Pase, pase el toque Mano, mano, necesita vos Ey No, 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 pero no lo puedo pasar manejando, huevón Sí ¿Qué quieres pasar? Tíralo aquí para atrás, pa Yo bajo la ventana Ey, pendiente, pendiente que le llegaron al Fercho No, mano, son muy atrás Parse, no traje el toque No, yo no tengo la ventana Arran que me rey Se suba Ay, cobrada, huevón Madre, vos, merga, huevón No, hombre, ya, ya, pare, ya Mano, mano, meta de la montaña No, es que eso tiene de todos Mano, que no va a lanzar Dispare No, 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 no Tengo una Nintendo Switch Vérelo, reto un PvP Ganar a Kali Ganar a Kali Ganar a Kali Ganar a Kali Pero Fresta Esto es la ruta, esto es el evento de la ruta, Angelo Oye, mierda Dale Mano, devuélvame a Kali Mano, devuélvame a Kali Mano, devuélvame a Kali Mano, no, no, rey No, 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 no Bájense, bájense, bájense Bájense, bájense ¿Qué rollo? Bájense ¡Párese ahí, viejo! ¡Párese ahí! Ya, déjelo, pónese Pájense 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 ¿Cómo era? Surrender Cácer Venga, Mano Y al conductor Mano Está vacía Willy Usted, güero Vénganse pájense Los tres Pájense Pájense Tenía Mano, yo creo que el chofer quedó por allá Silencios, que no ese radio ¿Por qué no se quisiera parar? y se da la fuga Viejo, primero q nada No, él lo iba manejando, eh gorejando No me acuerdo de nada Es que veníamos Buscando al Fercho A un man que venía en un Lamborghini verde Al Fercho amor Sí, al Fercho amor Y entonces él llegó y dijo Ayuda, ayuda, ayuda Entonces claro, nosotros dijimos ve tan raro Y él nos mandó esta ubicación Cuando llegamos ahí y nos empezaron a cerrar Usted entenderá que nos dio un poquito de miedo Mi culpa no me iba a encontrar Y volviéndose atrás Y chocamos y se dio a la fuga De la nada lo veo saltando montañas No, este camionete Por eso es que le dimos a la fuga Claro, claro Limpia el radio El susto, el susto Pero entonces ustedes si están Pues yo veo que ustedes son buena onda Qué pena ahí con ustedes Ustedes entenderá que uno humano hermano Y que uno le da miedo No me da bien río Yo soy el conductor No me sigo A ver ¿Quién eres el losco? Porque no lo vuelvan a dejar conducido Sí, hágale mano Pero quién no Pero digas que no es el conductor ¿Quién era el conductor? Ajá ¿Quién era él? Sí, dile, güey, quién era el conductor ¿Era usted? Ah, era yo, era yo, era yo Ay, cuidado No, no, no 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 No, no Es que estás muy peleado Es que no te pasaste de verga hermano Déjame desquitarme la furia No No Oye, pero ya no estuvo No, no Vámonos, vámonos 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Mano, pues nosotros tenemos un restaurante en el cual ustedes pueden lavar el dinero ahí suave, mano Oh, ¿cómo, cómo? Claro Ya que nos estrellamos Ustedes, mano, eso no son coincidencias de la vida Claro, coménteme Cualquier negocio, mano, ahí que tengan para legalizar la plata, tiki, me timbran y de una A ver, pasa ahí, Rob Interesante A ver, vea, de hecho, vea, póngale cuidado, venga, le paso mi número entonces, hermano Ah, nos sigue todo una bendición Todo una bendición en la vida, hermano Todo es una bendición Mano, vea, de hecho, póngale cuidado para que estemos más en contacto el día viernes Yo, sí, sí, Oscar, Oscar, mire, yo el día viernes voy a estar haciendo una rutica todoterrana Entonces por allá los espero a todos, hermano Ok Hágale Y ahí lo hablamos, y ahí lo charlamos Cualquier cosa, piénsenlo de aquí al viernes, hermano Ustedes caen, asisten, ahí a la rutica todoterreno Ocho mil por persona Y listo Mano, mándeme, mándeme usted su postazo Pero, escuche, no va a cobrar Mano, pues... No, no, ya... O sea, ustedes entenderán que yo tengo un socio con el de la casa, hermano No, no, yo lo pago, yo pago, yo pago ¿Se va a cobrar o no? No, hágale, 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 preso No, hágale, hágale, preso Por día, él me han dimitado eso, lleve todo el que quiera Ustedes diga... Pero, mándeme un mensaje, ¿cuántos van a ir, Liso? Mándeme un mensajito, ¿cuántos van a ir? Si tienes pipipopo, él te lo invita, pero no pasa nada Pero, mándeme un mensajito, ¿cuántas personas van a ir? Es que no sabemos porque tenemos un sitio muy grande, ¿sabes? No, 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 hágale, hágale, preso usted, el viernes Venga, pero mándeme su contacto para yo llamarlo entonces, hermano Mándeme su contacto Yo no puedo, ahí se lo pasa a él Hombre, breve, breve, pase, 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 hermano Compadrín, electo, el empresario aquí a ver Sí, ese es el rosado, güey Listo, papi, me mandó un mensajito aquí Ah, qué bueno Eh, ando... De asustado a empresario No, ande Sí, sí, nos dio sed y, pues, ¿sabes? Ahorita vamos, tú tienes que... Listo, papá, qué risa De una Así quedamos, mijo Entonces, así quedamos Tengo un buen día, hermano La buena, todo bien, la buena Bueno, muchas gracias por la camioneta Sí, sí, sí Ahí estamos, ahí estamos, mano Eh, arre, pues, todo bien ¿Cómo es que se llama usted, hijo? Ahorita te marco, espérame ¿Cómo es que se llama usted? Oscar Rodríguez Ah, está bien Yo sentí mucho gusto del padrino a usted A mí pueden decirme Kid o KC, como sea ¿KC? O Kid, ajá Ah, bien, 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 bien Es todo, pa Arre, bueno, vamos, un gusto Vale, todo bien, chao Dale KC Vamos a quitar ahí pa' que rebaje ahí los nervios Uy, gonorrea, mano La sacamos barata Uy, madre No, no, me toca manejar, güey Mano, ¿dónde está el chofer? Al fin Mano, sí, nos pincharon, nos pincharon Toca llamar el carro Ah, llamo, llamo otro, llamo otro No, yo lo veo bien No, 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 la pincharon No, la de la... No, sí está bien, ¿no? Sí está bien, está bien Dale, arranque, arranque entonces No, está bien pinchada, sí No, sí, ya se pincharon Llamo otro, llamo otro No, 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 todo bien Los manos bajaron Pero andamos bien, güey Uy, mano Mano, qué susto ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No, eh Usted me llamó en medio de un hijo de puta Tiroteo, mano Pegué pa' Montechilia Mano, me venían persiguiendo Cuatro campionetas Y usted sabe que yo me crié en el Montechilia ¿Cierto? Usted sabe que prácticamente me hicieron en el Montechilia Y nací en el Montechilia ¿Cierto? Mano, los boté Todo eso, hijo de puta Cogieron pa'l volado Mano, ya voy pa'l restaurante Ahí nos vemos No sé, pero viste Viste que eran un flotón, güey Mano Una flota, sí Eran como cucarachas Salían por todos lados Sí, hijo de puta Por todos lados, mano Por todos lados salían Mano, yo donde O sea, donde me dejen encarrilar En esa ruta Yo los voto No, no te preocupes Negocios, negocios Gajes del oficio, marihuanita Ya voy pa'l restaurante, mi vida Antino, pero lo vi mal Como escolta, mano ¿Por qué no disparó? Mano, no traje el tote Pero menos mal lo disparé Porque no nos hacen pita Bueno, pero ya le hicieron la prueba A él, ¿quién ya la hicieron? La prueba de licencia Sí, de comisaría No, yo fui ayer y me dieron la cara Me terminé en una fiesta Está emborrachando con el padrino Oye, ¿ya te compraste el carrete de mí? Dímelo, güey No, iba a ir a comprarlo Pero me llamó aquí Oscar Para que viniera a pinchar al Fercho Pero más estrellado cuando llegué Oye, pero creo que sí perdimos la carrera, güey Creo que ellos llegaron No, 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 no Porque nosotros pudimos Nosotros pudimos Nosotros dijimos que ¿Qué, qué, qué? Ahora sí lo podemos hacer, güey Me bajo aquí Repite Y no, ya sabes como que me secuestraron Y ya nos quedamos con el dinero Terminé haciendo lecciones con el chimbo, güey No, porque él le lo pasó al barco No, no, no Vamos y le decimos que la repitamos Dale, dale, dale Y sí Y se estrelló porque tenía nitro, Oscar Claro, ese hijueputa le metió nitro y me adelantó Y conforme me adelantó, voló Y claro, yo por alcanzarlo Le empecé a meter también nitro al mío Mano, necesito que venga el restaurante ¿Puede venir? ¿Tiene algo para moverse? Tiene algo para moverse Sí, sí, sí Voy, voy, voy Venga, venga el restaurante Cuélgue, cuélgue Voy manejando No, mano, no puedo Dice que me colgara Oscar, se repite, güey Medio millón ahora cada quien, güey Se repite, se repite por trampol ¿Buenas? ¿Qué haces, Rosalito? ¿Cómo estás, Rosalito? ¿Tú bien? ¿Bien o no? Entonces, padrino No los atracaron No, no, no Nomás nos bajaron, güey Pero todo bien Ay, Dios mío, lo antiguo ¿Yo cuánto daría por vale los palantarones, padrino? No, no, nos bajaron Nos sacó armas y No, Oscar se ofreció ahí de tributo Se bajó el pantalón a Twitter ¿Cómo? ¿Y el Oscar qué más hizo? Santino, cuente No, no se puede Es confidencial Pero hubo mucho barro Ah, ya Solo te digo que mira Aplico esto Ya, ya, ya ¡Esta mierda! ¡Me llevaron el carro para el depósito, marica! ¡Aplico esto los perros! ¡Ostá! ¡Ostá, Rosalito! ¡No, no, carros! ¡Muchachos! ¡Me llevaron el carro para el depósito! ¡Mañor! ¡Ah, huevo ya! Me dicen el Fercho es solo a la moda ¡Ey, hermano! ¿Podemos preguntar por ahí por la nube? ¡No, páss! ¿Cómo es posible que no se pueda barrar un carro, huevón? ¡Ostá, Dios mío, no pasa ni lo recono! No, si se llevaron ese para el depósito ¡Uy, vea un club mío! Les doy 200k cada quien Si culian entre ustedes ¡Epa! Ah, pues... A ver... Ah, no, vea, como yo soy jefe Le tocó agacharse No, no, pero se tiene que quitar la ropa y todo, Joana Sí, es una verga real, wey ¿Va a ser pipi por el popo? No, hombre, no, hombre Aquí fue al toque mi rey ¡No, no! Es que qué tal si ir ahí ahí ¡Andrés! ¡No, hombre, ese rajón! ¡Uy, aguante que me están marcando! Es un empresario ¡Eso es todo, wey, rey! ¡Iras, amare! ¿Para dónde vas, wey? ¡Ay, cagón! No, hombre, pero está con... Oye, hermano ¿Qué rollo, qué rollo? ¿Diño? ¿Cómo? ¿Quién es tu mamá? Está en casa Está en la casa Pregúntale si quiere ganarse 200 mil Eso es todo, Fercho ¡Ey, ey, no! ¡Hinco de puta! Fercho, ahí fue ¡Ey! ¡Fercho, Fercho! ¡Fercho, es agresivo! ¡Fercho, aguanta, Fercho! ¡No vemos pues que pelea de Spad! ¡Ya sabes qué! ¡Fercho, aguanta, Fercho! ¡Fercho, ¿por qué tan bravo, Mercho? ¡Fercho! ¡Aguanta, Fercho! ¡Ay, no, manos! ¡Ay, no, manos! Yo estudo, yo estuvo, yo estudo Yo estuvo, yo estuvo, yo estuvo ¡Ah, se lo merece, se lo merece! ¡Fader, chup! Estuvo dispuesto a todo, wey Ay, ya pura verga, voy a cargar un vato desnudo y yo voy a echar la verga, güey. No, hombre. A la verga, güey. Eh, ya te deposité tu dinero, güey. Ahí estando muerto. Eh, llama a un paramédico, güey, que venga, güey. Oye, me envío a mi compita nomás. Oh, Dios, version verga. Pelea de sable, sí sé, güey. Pícale el culo, pícale el culo a ese hijo aquí. A la verga. Pícale el culo. Eh, no me monto, sacarlo, güey. Sácalo, sácalo, güey. No, no lo saques así. Sácalo, güey, sácalo. Eso es todo, mi rey. Pícale el nitro al padrino. Para que estuviera ahogando ahí, forza. Vieron, ese carro me chocó y no me, ni me movió, güey. Uy, no, pero cómo me la va a parquear ahí estrellada. Ix, qué grosero, pa. Vamos a ver si aguanta una aplastadita. No aguanto. Uy, se aguanto. Papi exterminator. Ahí aguanto. Uy, uy, es Kratos. Hay un masaje. No se tanqueó. Ahí va. Vean, la está aguantando con los huevos, eh. Ahí se fue. La está aguanta. Vamos a ver. Ahí va. Yo sigo. Voy a ir a la camminar. Y desee. Meter. Música-